Hola. ¿Cómo estás? Mira, por el recorrido que me diste de tu casa, no tan bien como tú, pero estamos todos iguales, hermano. 100%, la verdad. Creo que esto nos toca a todos. Nadie se escapa, nadie se salva. Pero estás full trabajando. Sí, estoy trabajando más que nunca. No quiero acoplarme a la velocidad de la cuarentena. Me gusta andar despacio. Me sigo levantando temprano, con mi disciplina, voy al gimnasio. O sea, como que estoy en mi velocidad. No quiero que cuando se acabe la cuarentena esté más lento, sino que al revés, mucho más rápido. ¿Cuánta gente hay en tu casa en este momento? No, nosotros somos cuatro. Estoy con mi novia y estoy con quien me graba y Katie que compone conmigo. ¿Y es tu novia, loco? Novia. ¿La conocemos o no? Es chismoso. Bueno, felicidades. Gracias. Mira, a la que conocemos muy bien es a la nueva integrante de la familia Felicidad. ¿Cómo te tocó la noticia de que muchas personas se ofendieron cuando tuvieron un video de TikTok con felicidad como si fuese una ametraedora? O sea, ¿a ti te molesta cuando ves estos comentarios? Pues uno ya sabe que siempre y más que todo en cuarentena las personas están sin mucho que hacer, pero no me doy mala vida con eso. Sé que hace un tiempo atrás hablaste con todos tus fanáticos, con el público en general, y le dijiste una situación de la cual tú sufres. Sufres de depresión, sufres de momentos difíciles. En estos momentos de mucha incertidumbre, en la cuarentena, ¿ha habido algún brote de depresión o algo por el estilo? O sea, ¿estás bien, digo yo? Pero, no, que precisamente toda mi vida solamente me han dado tres veces un ataque fuerte de depresión y ansiedad, como que no es algo que sufra constante. Y despacio siempre recurro obviamente a la ayuda profesional, a la psiquiatra, que siempre me parece que hay mucho tabú al respecto, pero estoy súper bien. Este álbum Colores, el tema mío hasta el momento favorito es Amarillo. Pero se me está pegando verde. Sin irse, es un video, yo creo que esa es la idea, dar mucho entretenimiento, sonrisas, buena vibra, y gracias a Dios tuve la oportunidad de grabar todos los videos del álbum, como que estábamos yo preparados para cuarentena, entonces como que tenemos mucho material. Así que no solamente la música tuya es para divertir y para bailar y para gozar, sino también, ahí creo que voy a tu novia corriendo por ahí. ¡Ay! Oye, pero sí, gracias por todo, Jay, de verdad que sí, te quiero hermanito. Nada más, te quiero mucho. Chao, bendición. I love you, my G. Jay Bobbin, buenísimas personas, obviamente me percaté de esta chica que corría detrás de él, y luego al final de la entrevista me dice, y saludos a tu esposa que la vi caminar con un plato de comida y los niños también. Estamos pidiendo lo que pasa en la parte de atrás de estas entrevistas, pero empiezo contigo, Juan Manuel Cortés. ¡Ay, Jorgito, qué buen ojo tienes, de verdad! Primero que todo, qué buena entrevista, pero darte cuenta a través de la ventana, que por allá en el fondo está la novia de Jay Bobbin corriendo, que no es otra que Valentina Ferrer, la ex Miss Argentina, que por cierto, en febrero pasado, hace apenas unos meses, le preguntaron en Ecuador a Valentina, en un evento de moda, porque ella es modelo, oye, ¿eres la novia de Jay Bobbin o no? Y ella dijo, sí, yo fui la novia de Jay Bobbin. ¿Y por qué terminaron? Pregúntenle a él. Y fíjense, unos meses después los vemos juntos en esta cuarentena derrochando amor, que por cierto, han pasado ya tres años desde que se conocieron, es decir, que esto va... Yo no descartaría algo más, como una boda, por ejemplo. ¡Ay! Sí, yo creo que es más serio, yo creo que las personas que vuelven, terminan, vuelven, terminan, porque hay un gran sentimiento de por medio, y no me parecería para nada descabellado que Jay Bobbin se casara con Valentina. ¿Por qué les digo eso? Porque precisamente el pasado mes de febrero tuve una plática con él, estuve hablando largo y tendido con Jay Bobbin, y dentro de las cosas que me decía era precisamente eso, que él añoraba tener un hijo, añoraba tener una familia, y yo en concreto en ese momento le pregunté, bueno, ¿y qué pasa con esta muchacha Valentina, la argentina, tan guapa, que te veíamos tanto con ella, tu novia? Y él en ese momento me dijo a mí algo que me dejó pensar que no estaban juntos, que es, la belleza no lo es todo en la vida, yo quiero compartir hasta el final de mis días con una persona con la que pueda platicar, con la que pueda hablar, y que el sexo no es solamente todo en la vida, pero al parecer eso se olvidó a los pocos días porque está con Valentina. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.